Yo como creído Me equivoqué triste en mi vida Joven querida Y ese árbol yo lo jugué ¿Para qué quiero vida sin honga? Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten y al cabo y qué Joven querida Y ese árbol yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida Lo encontré que Y todavía valor me sobra Hasta donde tú me aposté Si me matan a balazos Que me maten y al cabo y qué Al mur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tú me aposté Si me matan a balazos Que me maten y al cabo y qué Yo lo jugué Yo lo jugué Yo lo jugué